Mira, si yo gano, cuando vengas a México, si nostálgico, que pongas mi foto en tu perfil. ¿Cómo no? Eso no puedo hacerlo, chicos, eso no puedo hacerlo. Dice que vaya Ania y se declare. ¿What? Aldair Cruz, gracias. Chico, no puedo poner la foto de nadie porque si no, todas las chicas se van a ir, van a pensar que yo tengo novia y ya, porque no vamos a sacar team fandom de chicas. Ah, se te va tu ganado. Es que yo tengo fandom de mujeres, pues, y se van a poner celosas y se van a ir todas. Claro que no, son Javibis, tienes puros hombres también. Los Javibis, pues, pero las nenas no, se ponen celosas, son tóxicas mis nenas. Dicen, no, Javibis, son locas. Bueno, pero eso es un reto. Manuel, gracias. Bueno, está bien, entonces acepto, acepto el reto de la foto de perfil, no tengo problema. Ya, pues, yo también tu foto de perfil. No. Ah, ya ves, también, porque se te va a escapar el ganado, ¿no? Manuel, gracias. Vale, estamos iguales, pues, estamos iguales. Omar, gracias. Hay que ser recícopros, recícropos, recícopros. ¿Cómo carajo se dice recípocros? Recícropos. Todo el mundo está poniendo cita, cita. Una cita. ¿Cómo así que una cita? O sea, quieren que tengamos una cita virtual tú y yo. Pero si tú pierdes. Claro, si yo pierdo. ¿Cómo que si yo pierdo? No, no, no. Si es que yo gano. ¿Verdad? Me distraíste mucho. No, no, no. Si yo gano, se hace la cita. Si tú pierdes, no. Pero no me vas a distraer esta vez. Marco. Gracias. Vamos, gente. David, Elvis. Ya mucho han descansado, hermanos. Tengo que ir a los 10.000 a full tap tap, chicos. Yo confío en nosotros. Yo sé que nosotros podemos. No escuchen su música. No escuchen. ¿Sabes pelear? Oye. ¿Qué? Mira, si yo gano, cuando vengas a México. ¿Ya? Dicen. Me estás distraendo, ¿no? Vamos, chicos. Vamos, te voy a la pantalla. Vamos, vételo. Vamos, te voy a extraer. Ya saben, si yo gano. Elvis. Oh, my God, Elvis. Maril, gracias. Siento que me van a votar de departamento. Mucha bulla estoy haciendo. Maril, gracias. Oh, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, Elvis. No. No, Elvis. Elvis. Elvis, síganlo, chicos. Elvis, nuestro salvador. Elvis, te amo. Te amo con todo el corazón, Elvis. Elvis, eres lo mejor que me ha pasado en esta vida, Elvis. Te quiero mucho, bebito. Cásate conmigo, llévame a trabajar contigo lo que tú quieras, guapo, guapito. David, hazme un... Oh, casi nos hace un terrible snag. Casi, 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 estoy muy cerca. Casi nos hace un terrible snag, amigos. Bueno, no habrá cita. Estuviste muy peligrosa, ¿eh? Ya me... Ya estás, este, explotando, señorita. ¿Cuál era el reto que dijiste? Y vamos a tener... Y me ibas a tener que invitar a una cita en México. Sí, 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 yo, sí, yo, sí, yo perdí. Sí. Y... Guau. Eso no vale, ¿eh? Eso no vale. Eso no vale, señorita. ¿Por qué? Porque me vas a ganar. ¿Me vas a ganar? No. Sí, me vas a ganar. Ya, pero yo también tengo que elegir un reto. Ok. Porque en esta pelea ya el reto va a ser más fuerte. Si tú ganas... Tengo que hacer una cita contigo, pero si yo gano... A ver, chicos, dígame. Si tú ganas, yo te invito... Te envío de cenar mañana. Eso se puede hacer, es que acá no llega el Rappi. Y no hay como en Perú alguna... No hay... Ah, no, o sea, sí, sí llegan paquetados. Sí llegan paquetes. O sea, por ejemplo, no hay una aplicación que sea como Rappi, que yo pueda descargarla y pedirte algo. Acá no. ¿No? No. Acá sí no. A ver, mira, si... Ya, si yo gano, tú me invitas a una cena. Digo, tú me invitas a una cita. O sea, mira, si yo pierdo, yo tendría que invitarte a una cena, una cita, ¿verdad? Sí. Ya, entonces yo tendría que organizar absolutamente todo. Sí. Y eso que no conozco México, pero si yo gano, tú me tendrías que invitar a una cita, organizándolo absolutamente todo. Yo solo tengo que ir a comer y ya está. Creo que me parece un dato razonable, ¿no? Igualdad para los dos. Bueno. Sí o sí. Acepta, acepta. Dale, dale, dale. Vamos, chicos. Bueno, sí vamos a hablar. Imagínate, imagínate, una cita tienes que traer rosas. Sí, por eso. Pero si yo gano, tú me tendrías que invitar a la cita porque... Y tú me tendrías que traer rosas. Como si yo fuera la mujer, ¿entiendes? Me tendrías que tratar... Por favor, yo confío en nosotros. Yo sé que nosotros podemos... Como una princesa me tienes que tratar. Llevarme a un lugar muy bonito. Y ojo, recogerme en carro. O en limusina. En limusina, si es posible. Ya, por favor. Voy a ir a dormir. Píquenle. Espérenme por dos, chicos. Espérenme por dos. Espérenme por dos. Manuel, sí, bate, por favor. Mi rey, este león es para ti. Uy, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿En serio, Elvis? Ni cagando. Chicos, Elvis corazoncito rojo. Todos en el chat. Ya saben, siguen al top 1, top 2 y top 3 que son nuestros Javibis. Y nos van a representar el día miércoles. Ahí te sigo, hermano. David, regresa, por favor. ¿Por qué ponen sus cuentas en privado, chicos? No puedo seguirlos. Ahí viene. David vuelve. David, ¿debo ganar? Sí, vamos a ganar. Tengo fe, tengo fe. Bueno, tenemos 20 segundos para empilar a la gente. Gente, ya saben lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a dar 10.000 puntos con fruta. Gracias, Carvajal. Gracias. Dios mío, creo que el miércoles me voy a quedar sin nada para la batalla oficial. ¿Ves? Están diciendo, ah, más hay una app de Perú, se llama Pedidos Ya. Ay, pero no sé si llega acá. O sea, acá no, que yo sepa, ningún rap ya ha llegado. Porque yo he solicitado y no quería llegar acá. Porque tú vives en el cerro. Sí, vivo en el cerro, Maranta. Te mentí. No estoy en un mundo donde hay edificios así como tú. Solo quería ser como tú, ¿entiendes? Pero no, no te preocupes. Sí. ¿Ves eso de allá? ¿Ves eso de allá? Son cables. Son postes con luz. Porque allá no llega la luz. Y es por eso que se ven puntitos así. Te mentí, Maranta. Sí es un cerro. Solo quería aparentarse a una persona que no soy para poder impresionarte. No te preocupes. Pero algún día, algún día tal vez pueda vivir como tú. Feliz. En un lugar muy bonito. No un lugar donde escucho cohetes en la madrugada. Ah, aquí. Yo también vivo en el cerro. Un cerro con edificios. Un cerro con ventana. Distracción. Oh, verdad. Verdad, verdad, verdad. Esta señorita es muy buena distrayendo. Vale, chicos, vamos. Vamos, vamos, gente. Última música. Ay, Dios mío. Sí, gracias. Gente, por favor, chicos. Es la última, chicos. Y la voy a mandar a dormir, chicos, porque sé que tiene sueño. Vamos. ¿Te van a mandar snipe? ¿Te van a mandar snipe? Ahorra, invierte tu dinero. No, no le des regalos. ¿Qué dijiste? Le estoy dando consejos a Elvis. A Elvis. Para tu información, señorita, Elvis es empresario de Arabia Saudita. De uno de los petróleos más grandes a nivel mundial. Por eso que me está dando mi propinita. Así que no le hagas, no hagas que cambie de opinión, por favor. Porque me voy a quedar sin... Yo también quiero propinita. Tú quieres que me quede sin comer, ¿verdad, Maranta? Oh, oh, 30 segundos. Vamos, gente. Snipe. Por favor. Vamos. Cuidado con el snipe. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Oh, no, no. Vamos, David. David. Yo sé que te vives toda la intención. Llegó el último momento, Davidcito. Te amo mucho, loquito, te amo mucho. Bueno, señorita. Ya está. Tranquila. Te voy a dejar tranquila para que puedas descansar bien. Te gané, ¿eh? Te gané. Bueno. Fue buena partida. Me diste una buena pelea. Bueno, cuídate mucho, acuéstate, abrígate, ponte cómoda y descansa. Y sueña con los angelitos. Bueno, tú también descansa. No te olvides de la cita, ¿eh? Me tienes que... Tienes que hacer que sea un día muy inolvidable para mí. Nunca nadie me ha invitado a una cita. Es mi primera vez, la verdad. Me siento feliz. Bueno, te puedo llevar por tacos y una caguama. O sea, mala. ¿Cómo que por taquitos, señorita? Mínimo, tienes que llevarme al restaurante más caro de todo México. Mínimo. No pido más, no pido más. No soy exigente. Y que me recojas en limusina con un ramo de flores. Y que en la limusina adentro haya tipo una discoteca con traguitos. Recomendable mojito. Ok, ¿algo más? Que haya un mozo personal. En caso de que quiera pedir algo. Porque yo he visto que en algunos restaurantes tienen sus mozos personales. O sea, decir, por favor, servilleta y eso. Que sea muy romántico, la verdad. Porque es mi primera vez. Y la primera vez siempre tiene que ser inolvidable. Bueno, nada más. Es lo único que pido. Blue Level. Descansa, ¿sí? Bueno, descansa. Después hacemos otro. Y te hago la revancha. Tengo que ganar algún día. Solamente que sé que mi gente también anda ya dormida. La próxima semana, ¿no? Bueno. La próxima semana te vas a conectar. No, me voy a conectar esta semana todos los días. Vamos. Vamos a ver si es verdad. Pero más temprano. Yo te espero, no te preocupes. Pero está bien. Cuídate mucho, señorita. Descansa. Bueno. Buenas noches. Descansa. Eh. Un besito de buenas noches. Adiós. Buenas noches. Descansa. Eh. Sigo cruzando los ríos, andando cebas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas, te lo profundo del corazón, en la noche sigo pasando sueños, para limpiar, con el humo sagrado, para dar acuerdo. La próxima. Adiós. Gracias por ver el video.